Bueno, esto se merece grabar un poco de vídeo de 360 grados. Bueno, yo voy subiendo. Nadie me ha dicho nada, me he encontrado gente, estoy por el camino. Entonces, yo voy probando hasta donde me digan, ¡eh! ¡Harto! Pues yo, ¡harto! Ok. Ya estoy más cerquita. ¡Qué guay! Es que me encantan estas vistas. Bueno, os voy a cansar de tantos vídeos de Kerala. ¡Besos!